La historia de los Mundiales nos ha dejado momentos y leyendas inolvidables que se escriben a base de goles. Y hoy, en Memorias del Fútbol, vamos a repasar los 10 máximos goleadores históricos del mejor torneo del mundo. En el top 10 hay hasta 6 futbolistas igualados, pero el de mayor promedio y goleador es el del alemán Elmur Rahn, campeón y goleador de la final del Mundial de Suiza 1954. Sus 10 tantos en 10 partidos superan a otros ilustres delanteros como Gabriel Batistuta, Gary Lineker, Teófilo Kubillas, Thomas Müller y el polaco Gregor Zlato. En el noveno puesto y con 11 goles, aparece Jurgen Klisman, que con su oportunismo y voracidad en el área, representó a Alemania en 3 Copas del Mundo y se coronó como campeón en el Mundial de Italia 90. Al húngaro Sander Koxis le bastó un único mundial para marcar 11 goles en 5 partidos y ser subcampeón del mundo en el torneo de Suiza de 1954 con los magiares mágicos. En el séptimo puesto del ranking está Orey Pelé, que en 1958 marcó 6 tantos y ganó su primer mundial con 17 años. Cuatro años después en Chile sufrió una lesión que solo le permitió marcar un gol en un partido y en la Copa de Inglaterra de 1966 volvió a ser víctima de la dureza de las defensas rivales. El brasileño se pudo resarcir en México 70, donde marcó cuatro goles y se convirtió en el único futbolista en levantar su tercera Copa del Mundo. En total, Pelé marcó 12 goles en 14 partidos mundialistas y se coronó como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. A sus 24 años, Kylian Mbappé ha logrado igualar al mito brasileño y en tan solo dos mundiales ha logrado marcar también 12 goles en 14 partidos. Al igual que Pelé, el francés conquistó la Copa en su primer torneo y en el Mundial de Qatar 2022 ha completado una espectacular actuación con la que casi consigue el bicampeonato. La tanda de penaltis frente a Argentina le arrebató la gloria, pero Mbappé hizo historia al marcar un hat-trick y convertirse con cuatro goles en el futbolista que más goles ha logrado en las finales mundialistas. El quinto lugar es para Leo Messi, que tras tres torneos llenos de decepciones llegó a Qatar para levantar su primera Copa del Mundo. El 10 lideró Argentina dentro y fuera del campo y tras marcar siete goles y dar tres asistencias en 2022 suma un total de 13 dianas en 26 partidos mundialistas. El recientemente fallecido Jules Fontaine solo necesitó un torneo para alcanzar esa cifra y en el Mundial de Suecia 58 se convirtió en el jugador que más goles ha logrado anotar en un solo Mundial. El francés anotó 13 tantos en solo seis partidos y logró un récord que todavía parece insuperable. Ya en el podium aparece el alemán Ger Müller que tras marcar diez goles y ser el máximo goleador en México 70 anotó cuatro decisivos tantos para ganar la Copa del Mundo de Alemania en 1974. El torpedo tebutón marcó el gol decisivo en la final frente a Holanda y permaneció con el récord de goles mundialistas durante 32 años. En 1994 un fenómeno brasileño apareció en escena y tras conquistar el Mundial de Estados Unidos sin jugar un solo minuto hizo su debut en Francia 98. Ronaldo Nazario marcó cuatro goles que llevaron a Brasil hacia la final aunque tras sufrir unas extrañas convulsiones en el día del partido perdió el título ante los anfitriones. Después de sufrir dos graves lesiones de rodilla, O'Fenomeno llegó a tiempo para jugar el Mundial de Corea y Japón. El delantero brasileño resurgió en la cita mundialista y con sus goles lideró hasta la final a una cana niña plagada de estrellas. Ronaldo marcó los dos goles que dieron la victoria a Brasil frente a Alemania y O'Fenomeno se proclamó máximo goleador del torneo con ocho tantos. En Alemania 2006 Ronaldo marcó otros tres goles y con un total de 15 adelantó a Ger Müller para convertirse en el máximo goleador de la historia de los Mundiales. Cuatro años antes se produjo el debut mundialista de Miroslav Klose que comenzó su idilio con el torneo con un espectacular hat-trick ante Arabia. El delantero teutón cerró el Mundial 2002 con cinco dianas y repitió la misma cifra en Alemania 2006 para ganar la bota de oro del campeonato. El atacante de la mancha hizo otros cuatro goles en Sudáfrica y se despidió de los mundiales con otros dos goles en Brasil 2014. Con 16 goles en 24 partidos Klose batió el récord de Ronaldo el día del 1-7 en el Mineirazo y días más tarde cerró su etapa mundialista conquistando su primera Copa del Mundo. ¿Quién crees que será el próximo futbolista en batir el récord de Klose? Dale un like si te ha gustado el vídeo y recuerda que todas estas cifras mundialistas aparecen en nuestro libro Memorias de la Copa del Mundo que ya está a la venta en Amazon con envíos a todo el mundo.